Una de las noticias es que mañana a las nueve y media, después de la misa de ocho, mañana voy a ir a la clínica donde abortan, donde matan los pre-nacidos y organizé un vigilia del Rosario a las nueve y media ya, en honor de Padre Walker si alguien quiere hear. Tomorrow, after Mass, I'm going to the abortion mill in honor, we're going to pray the rosary in honor of Father Pat, I mean Father Walker, and that's right after Mass, we're praying 930 and it's 7th Street and Highway 110. Es en la esquina, hay un edificio grande, el único edificio grande es en la calle 7 y la carretera 110, hay internacional 10. En el nombre de Padre, Jehoví Dios, be to you, santo. Amén. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Siberio, Papa y Mártir. San Siberio fue Papa por muy poco tiempo, por un año, pero su corto pontificado hizo de él un mártir de la verdad, murió en el exilio en las Islas Portinas por haberse negado a ceder a los deseos de la emperatitriz. Teodora, de resta de ser en la seda de Constantinopolo al obispo heresiaca Antimo, su cuerpo, trasladado a Roma, descansa en la Basílica Vaticana. Entonces, escuchemos que San Pedro estaba diciendo en su carta que todos pastores, sacerdotes, obispos, papas, todos tenemos que ser muy, muy cuidadosos y ser como el buen pastor, Jesús. Es el modelo. Es muy interesante cuántos papas eran martirizados, ¿verdad?, por la fe. Y es difícil. Pero, pero dice, si nosotros somos buen pastores, que quiere decir, es decir la verdad. Un buen pastor es alguien que no engaña a las personas, dicen, no importa, no te preocupes, ándale, un poquito de pecado, yo soy un hombre, déjame a pecar, ándale, peca. Ahora, hoy leí de un sacerdote en México, quien engendró un niño, y cuando para esconder este, mató su propio hijo, pero ya ellos encontraron eso. Otro sacerdote en África, quien embarazó a su amante, y él, cuando ella estaba embarazada, él mató a ella, y esconder su cuerpo. Somos malos sacerdotes, y es terrible. Pero, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, ¿verdad?, por lo bueno, por lo malo. Este San Sibario, él hizo todo en vez de pecar, sufrir, ¿verdad? Él puede decir, ah, sí, ándale, haga que quiera, sí, está bien, ya quedó bien. ¿Verdad?, todo el mundo, porque el Papa, tratando a él muy bien y todo, pero no. Cuando la Imperatriz estaba obligando a él, y ella con mucho lujo, con mucho poder, la puedo decir, ok, ándale, ok, vámonos. No, como un sigador de Cristo, dijo que no, y él vivió muy triste en esta isola y murió de sufrimiento. Muchos santos sufrieron y murieron solamente en exilio, en isolas donde no hubo árboles, ni agua, ni comida, mas poquito a poquito muriendo, ¿verdad? En el Evangelio habla de que, ¿quién es Jesús? Es importante a nosotros cada día pensar, ¿quién es Jesús para mí? Y tener una relación más y más profunda con Él. Cuando uno es niño, Jesús es como, puede decir, en Navidad, oh, qué lindo es este muñeco de Jesús, ¿verdad? Algo así, o sentimental, pero creciendo tenemos que ir más a la realidad. Es Dios presente en el Santísimo Sacramento, presente con nosotros, Vivo en la Palabra de Dios, que Él dijo, nunca, yo creo que nunca vamos a conocer suficiente, ¿quién es Jesús? Pregunta a ti mismo, hace un año, ¿quién era Jesús? Reflexiona un año más, si creciste, ¿quién es Jesús? Es un día, también un crecimiento cada día, ojalá. También que es un apoyo, una ayuda para vivir la vida santa, que no es fácil. Como ustedes saben, en este mundo no es fácil ser bueno. Todo va totalmente en contra de ustedes. Pero Jesús no. Él no va a cambiar porque la sociedad cambia, porque nuestros parientes cambian, porque nuestros amigos cambian, porque el televisor permite todo, porque las películas permiten todo. Jesús no cambian, pero Jesús no cambian, Jesús no cambian, Él va a ser el mismo siempre, su palabra firme por siempre. Que bueno, porque es seguridad para nosotros, necesitamos seguridad, donde todo está cambiando cada día. Ay, que bueno que tenemos Jesús, firme, Dios, real, claro, muy amoroso, muy estricto, todo, pero perfecto. Entonces no. Me gusta esa parte de Jesús, sí. Cuando Él era muy bueno con los niños y dijo, ama uno al otro, y dice, eso, sí quiero a este Jesús. El Jesús que dice, obedezcan los mandamientos. hay de ustedes hipócritas vete de este templo esta es la casa de Dios es casa de oración este Dios, este Jesús no cae bien conmigo a ver me gusta suave Jesús que dijo no busca fama todo inhalación no Jesús es total y nosotros debemos ser creo, creo acepto porque siempre podemos hacer Jesús en nuestra imagen como de hombre oh yo creo que Jesús va a decir esto, si el vivió hoy va a cambiar todo y dejar todo, verdad oh yo creo que Jesús si era así, era no yo ni ustedes podemos cambiar quien Jesús es si quieres saber quien es faça abre la Biblia lee los cuatro evangelios San Mateo San Lucas San Juan especialmente en las Biblias que tienen letras rojos allá puede leer oh esto es Jesús si queremos conocer Jesús de ver lee sus propias palabras descubre todo quien es Jesús es duro es amoroso es Dios es hombre pero es Jesús en el nombre del Padre y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu es Jesús nos va a dar es Jesús que nos va a dar las Biblias de la Biblia y el Espíritu y el Espíritu de la Biblia y el Espíritu y el Espíritu de la Biblia Gracias.